¡San patiando, san patiando por aquí! ¡San patiando, san patiando por allá! ¡Cocaneros, cojueros, bailando, bailando, bailando! ¡Dándose la web! ¡Dándose la web! ¡Dándose la web! ¡Y ahí otra vez! ¡San patiando, san patiando por allá! ¡Dándose la web! ¡Está patiando, san patiando por allá! ¡San patiando, san patiando por allá! ¡Gracias por ver!